Hola mi gente querida, espero que estén todos muy bien. Para el que no me conoce, mi nombre es Mateo Raúl. Soy von Tallinn, Estonia, soy de Argentina. Y hoy voy a hablar de un asunto que me están pidiendo muchísima ayuda, consejos. Y es sobre el tema de inmigración. Mucha gente que hoy está viviendo en situaciones que no están muy contentos con la del país. Inflación, falta de empleo, no se llega a final de mes con los sueldos, falta de oportunidades. O no ven muchas oportunidades a largo plazo en el país. Me preguntan qué podrían hacer, para dónde arrancar, para dónde partir. Y la verdad que yo les puedo ayudar un poco con mi experiencia. Porque viví en cinco países. Ya viví en Chile, viví en Argentina, viví en Australia, bueno Estonia y Brasil, ¿no? Son los cinco países que ya he vivido. Y la verdad que hay algunos puntos importantes que uno siempre debe considerar antes de arrancar e irse a vivir a otro país. Y es de eso que hoy vamos a hablar y le voy a pasar todo el conocimiento que tengo para que los pueda ayudar. Creo que lo más importante de todo, antes de arrancar, lo que siempre yo miraba eran dos puntos fundamentales. Visa y trabajo. O sea, a dónde podía vivir legalmente o cómo entrar en el país legalmente. Y la segunda era si había campo laboral, trabajo, oportunidades para lo que yo me dedicaba. O si habría alguna oportunidad que yo podría adaptarme y digamos aprovecharla en ese país que estaba yendo. Si tenés pasaporte europeo, como yo por ejemplo, yo tengo el pasaporte italiano, lo más fácil de todo es venirte a vivir acá a Europa. Hay países buenísimos, la economía es estable, hay muchas oportunidades laborales. Europa se está actualizando, está lleno de startups, lleno de ofertas de empleo donde uno puede encajarse, adaptarse para trabajar. Y no tenés ningún problema, digamos, para vivir acá. Porque teniendo el pasaporte ya te da la libertad de poder venirte a vivir. Entonces yo creo que eso es algo muy importante, no complicarse la vida e ir a donde uno tiene más facilidad. Eso para el que tiene el pasaporte. Ahora hay que ver también para el que no lo tiene. Cómo uno va a seguirse del país si no tenés la residencia del otro país que está yendo. Para el que ya está queriendo seguirse del país pero no tiene el pasaporte o el documento del país que está yendo. A mí también me pasó eso, por ejemplo, cuando fui a Australia. Australia es totalmente otro mundo cuando lo comparamos con Europa. Yo lo que hice siempre fue ver de qué forma puedo ir a ese país que sea legal. Para que yo no tenga ningún impeditivo, para que nada, o sea, me perjudique en el momento de que esté allá viviendo. Y que si me quiera quedar allá a vivir de forma definitiva, lo pueda hacer. Entonces siempre busqué, por ejemplo, cuando me fui a Australia, lo primero que hice fue me compré un curso, me acuerdo, de inglés. Que era por, si no me engaño, seis meses. Y eso ya me dio la visa para poder quedarme allá en el país. Después de decidir extenderla, me fui a trabajar en un campo cosiendo cuero. Porque Australia tenía una ley que si ibas a trabajar en el interior del país, te daban la visa para que te quedes a vivir. Y si te quedabas trabajando, me parece, dos años seguidos, te daban hasta la visa permanente. Entonces, cada país siempre tiene una forma legal de ir. Y eso es lo que yo le aconsejo al que no tiene pasaporte europeo o pasaporte, qué sé yo, americano. O no tiene un padre que nació en algún país desarrollado, o sea, o que tenga oportunidades que uno quiera irse a vivir. Creo que uno de los mayores errores que las personas cometen es querer irse a vivir a un país de forma ilegal, sin ninguna estructura, sin ningún preparo, sin dinero. Y eso para mí es lo que lleva a las personas, a esa grande mayoría de personas que se tengan que volver después, a veces en condiciones mucho peores de las que llegaron. Porque ni siquiera se han preparado para hacer ese cambio. Pero, gracias hoy a la tecnología y a todo, hay mucha información que ustedes pueden estudiar y prepararse antes de pegar el salto y hacer el cambio. Entonces, la cosa es saber, ¿cómo me preparo para no cometer esos errores? Lo primero entonces que hablamos es, punto número uno, la cuestión de las visas. Prepararse en esa cuestión, a ver qué oportunidades el país me brinda para poder entrar de forma legal. Y punto número dos, la cuestión laboral. Por ejemplo, acá en Estonia se necesita gente en el área de la tecnología, se necesitan vendedores que tengan idiomas. Por ejemplo, yo vivo acá en Estonia y tengo el español y el portugués. A mí eso me suma muchísimo, porque hay poca gente con mi perfil laboral acá. Entonces, como no hay, yo acabo siendo un profesional valorizado. A lo mejor si yo estuviera en otro país donde hay muchos, mi sueldo iba a ser más bajo. Pero acá es más alto por esa cuestión. Entonces, acá les pongo también una forma práctica de estudiar el mercado rápido. Vas a LinkedIn, si tenés una cuenta, vas a la parte de empleo. Si no la tenés, créatela ahora mismo. Y hay una parte en LinkedIn que podés buscar empleos por palabras llaves. Entonces, agarra simplemente, pones, qué sé yo, español, portugués, en Estonia, en España, en Suiza, donde quieras. Y ahí ya vas a ver todas las ofertas de empleo que hay en esos idiomas. En la plataforma LinkedIn únicamente. Hay más plataformas, por eso es rápida y lo podés chequear ahora mismo si querés. Y ahí más o menos vas a tener una idea de cómo está el mercado. Hay muchas personas que me preguntan, Mateo, soy plomero, soy electricista, soy albanil, soy diseñador gráfico, soy arquitecto, soy abogado, soy esto y soy lo otro. Yo la verdad que no sé decirles de todas las profesiones. Pero si siguen ese paso rápidamente van a poder saber más o menos cómo está el mercado. Y con eso ya van a tener una información mucho más valiosa y no se van a ir al país a oscuras. Por lo menos van a saber más o menos a dónde están yendo. Estoy caminando y hablando con ustedes un montón. Y acá llegué cerca del Super. Este es el Super Rimi, que es un supermercado más barato acá en Estonia. Vende productos de bajo costo. O sea, tiene precios competitivos. Los productos son todos iguales, más o menos. Algunos supermercados tienen un poquito más, un poquito menos. Y vine a comprar un vinito hoy porque ya se está poniendo más fresquito el clima. Para poder tomar un vinito y relajar hoy. Un lindo día para hacerlo. Mirá, vino de Argentina acá. Trapiche de Italia. Trapiche 7.99. ¿Qué vamos a agarrar? A ver... A mí me gusta el Cabernet Sauvignon este, mirá. ¿De dónde es este? Conchitoro de Chile. Mirá, justo está Argentina, Australia y Chile. Los tres países donde viví. Me llevo un Cabernet Sauvignon porque es el que me gusta. Este acá. Ahora, claro que hay gente que me va a decir, ah, Mateo, qué fácil para vos, que hablas los idiomas, que estudiaste, que esto, que lo otro. Yo te digo, antes de venirme acá a Estonia, mi inglés estaba muy flojo. No hablaba el inglés muy bien. Me saqué tres meses estudiando full todos los días, como ocho horas al día. No me importaba nada porque quería mejorarlo y sabía que lo iba a necesitar. Entonces, hoy hay plataformas de estudio muy baratas online como la que les dejo acá. Nadie me ha pagado para hacer esto. Lo dejo de forma gratuita porque me encanta que es Cursera y Udemy. Les dejo acá en la pantalla para que puedan entrar. Y son dos páginas buenísimas, llenas de cursos, de tecnología, de idiomas, qué sé yo, de diseño gráfico. De todo eso que hoy está fuerte en el mercado y se necesitan las startups. Y podés hacerlo de una forma fácil, en casa, online y pagando poco dinero. Ese dinero que te sobra, que a veces uno se lo gasta en cosas que son desnecesarias. Lo podés usar para un curso que te puede abrir muchas puertas en el mundo entero. Así que, a ponerse a estudiar y a pagar un poquito el Netflix. Pero el YouTube no me dejen de ver. Miren qué coincidencia. Justo estaba caminando para hacer este video. Y paso enfrente del edificio Bolt. Estábamos hablando sobre trabajo. Y esta es una de las mayores startups de Estonia. Es un unicornio. Como pueden ver ahí, ahí ven el nombrecito. Y acá nomás también vi la camioneta. Que ya podés alquilar. Que Bolt, para el que no sabe, es una empresa como si fuera la competencia de Uber. Creo que en Latinoamérica se llama Taxi 5. Y bueno, lo que podés hacer es llamar para que te venga a buscar el chofer y te llevo a algún lugar si necesitas. También podés alquilar, por ejemplo, una minivan de esta si necesitas hacer una mudanza. Y tienen también acá estos scooters eléctricos. Que están buenísimos. Yo los he usado un montón en el verano. Bueno, todo sea para poder moverte de un lado al otro. Y esta empresa justamente contrata un montón de latinoamericanos. Porque necesitan gente que hable diferentes idiomas. Ya que tienen operaciones en el mundo entero. Y es una empresa buenísima, seria. Fue fundada por un Estonia, un pibe muy joven. Y la verdad que no para de crecer. Y justamente este es un ejemplo claro del tipo de habilidades que uno tiene que tener. Para poder venir a vivir acá a Europa. O Estonia ahora que yo estoy acá viviendo. Y ustedes pueden entrar ahora, si son curiosos, a la página. O a LinkedIn o a donde sea. Y pongan la página empleos, oferta de empleos. Y ahí van a ver qué es lo que estos tipos de empresas, que ya son monstruos gigantescos, están buscando. Qué tipo de gente, qué tipo de profesional. Y creo que ahí van a tener, digamos, lo que es el ejemplo más claro de lo que las empresas hoy en día están buscando de profesionales acá en Estonia y en Europa. Entonces, haciendo un poco el resumo de toda esta obra. ¿Qué es lo que dejamos acá como conclusión o como, digamos, factores más importantes a la hora de cambiar de país? Primero, siempre buscar a donde tengamos condiciones de trabajo que sean más favorables para las habilidades que tenemos. Y si no las hay, ver si el mercado también es fuerte. Y intentar estudiar las habilidades que están pidiendo. Hacer cursos o lo que sea. Segundo, ver si también nuestro idioma, nuestras características son favorables para el país que estamos yendo. Por ejemplo, no me serviría de nada venirme a vivir acá a Estonia y que no usen el inglés. O que no necesiten el español, el portugués. Me iba a morir de hambre. Entonces hay que analizar eso también. Y tercero, no porque es el último, es el menos importante. Al contrario, es muy importante. La cuestión de visa. A ver, ver dónde podemos sacar la visa. Sea por la parte de documento o sea por la parte de estudios, tal vez. Si me voy a hacer un curso, me dan la visa. O si hago algún tipo de trabajo, algún tipo de pesquisa científica. O si alguna empresa me da el sponsor porque tengo un perfil profesional muy bueno, muy importante, que le puede agregar valor a ese país y le puede dar valor a la empresa también. Eso pasa mucho. Hay mucha gente que se viene a vivir acá porque la empresa lo trae, lo contrata. Porque no hay manos de obra. Entonces estos son los puntos que tenemos que evaluar antes de tomar cualquier iniciativa. Y estar con la mente abierta, con la cabeza abierta, de decir voy allá y me voy a adaptar. Voy a ser flexible, voy a ser una persona abierta y voy a intentar integrarme a la cultura. ¿No es cierto? Para que todo eso salga bien y cuando uno salga del país porque quiere una vida mejor, que la vida sea mucho mejor como uno realmente lo esperaba, ¿no? Y que no se transforme en algo que no era lo deseado y uno tenga que volverse triste o digamos perdiéndolo todo. Sin absolutamente nada. Entonces ese es el resumo que les quería pasar hoy. Espero que esto les sirva mucho a esta información. Espero que les gusten estos videos. Suscríbanse al canal. Denle un me gusta. Y nos veremos en más videos con más información. Y todo lo que les pueda ayudar se los estaré pasando. Un abrazo a todos y un excelente día. Chau.